Este es el Río Lingue y a orillas del Río Lingue vamos a conocer a un productor cervecero de la zona en la localidad de Tringro, en la comuna de San José de la Mariquina. ¡Hola Marco! ¿Cómo estáis viejo? ¡Excelente! ¡Miren como nos está esperando Marco! ¡Wow! Tremendo escenario que elegiste compadre para contarnos este emprendimiento. ¡Claro! ¡Qué mejor esperarlo con una cervecita al lado del Río Lingue! ¡Qué mejor escenario podemos sentarle! ¡Excelente! ¡Ella es Jessica! ¿Cómo estáis? ¡Hola güey! Los dos son productores de cerveza. ¿Por ahí partió la motivación o no? ¡Claro! Es una historia larga, pero por ahí comenzó ya hace dos años, tres años en Argentina comenzó. ¿En Argentina? ¡Claro! Buenos Aires, Argentina. ¿Hace cuánto que son pareja ustedes chiquillos? ¡Siete años! ¡Hace siete años! ¿Dónde se conocieron? ¡Acá en Chile! ¡Acá en Chile! ¡Ya vine de vacaciones! ¡Me raptó para allá! ¡Me raptó a Argentina! ¡Claramente! ¡Por allá parte un poco la motivación, ¿cierto? ¡En Argentina! ¡Sí, totalmente! ¡Ya comenzó todo el mundo! ¡Se abrió la puerta de la cerveza para mí! ¡Ya conocí los procesos y los productos con los que se fabrica la cerveza! O sea, ella te inspiró. Eres parte fundamental de la cerveza. ¿Vos te podrías decir? Sí, y este negocio es de 50 y 50 entonces, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Me ayuda un poco! El tema de estar en Argentina haciendo rehabilitación por un accidente que tuve en la mano de perder cuatro dedos y estar, digamos, tirado en el sillón sin poder hacer nada, ver qué voy a hacer mañana, surgió el tema de la cerveza. O sea, fue una posibilidad, fui conociendo gente y se me abrió el camino. Y a partir de ahí, dije, tengo que hacerlo y comencé desde ahí. ¿Qué variedades tenemos acá, Marco? Bueno, por acá te voy presentando. Tenemos una Iris Red. Iris Red. Ese es su estilo, digamos. A pesar de que es un estilo que está ya predeterminado, con recetas y son cervezas comerciales. Ya. Nosotros le tratamos de dar nuestro toque. ¡Obvio! ¡Claro! ¡No vamos a hacer la misma cerveza que esta vez! ¡Aquí! ¡Claro! La de nuestro toque con otro tipo de malta, caramelo, una cara 50. Y bueno, ese es nuestro toque. Hay secretos que hay entre comillas que... ¡Obviamente los secretos no los van a revelar! ¡Claro! Me pregunto si algún día aprenderé a hacer cerveza. Mira qué bonito el logo. ¿Eso es un lobo? ¿Es un zorro? ¿Es un... a ver qué? Es un zorro. Es un zorro. Mucha gente dice que es lobo, pero es un zorro. Es un zorro de la zona por acá que suele andar comiendo gallina. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Y hay una parte que es el río acá, ¿cierto? Claro, adentro del logo decidimos integrar el río Linge. Ahí se ve, mirá. Había parte del río Linge. Está todo inspirado en el río. Está armado en el logo de cerveza río Linge. ¡Qué lindo el color! ¿Cómo está? Esta es de Maki. Claro. Y conserva los colores del Maki, digamos. Eso verifica que nosotros sí agregamos Maki. No es con colorante. Claro. No hay que decirlo como corresponde nomás. Sí, sí. No quiero tallar a nadie, pero sí, un colorante por ahí ayuda bastante. Nosotros usamos 100% Maki con nuestras maltas, pero es Maki real. 100%, miren el cabrón. Ahora, oye, yo no sé si este vaso es para degustar o para tomar. Claro que vamos a degustar. No, pero me refiero a la cantidad, güey. No, no. O sea, esta es una degustación. Yo no conozco un límite, Marco, entre degustar y tomar, ¿cachai? Yo las puedo probar todas si mis amigos saben que soy cervecero. Pero ya estoy ansioso, probemos esta de Maki. Claro. Tiene aroma a Maki. Claro, 100% aroma, color y sabor a Maki. Vamos a probar eso ahora. Vamos adelante. A ver, Tipe, pero ¿hasta dónde? Hasta el dedo gordo. ¿Hasta dónde se le gusta? Hasta el fondo, hasta que no quede ni oscuma. Después, a ver. Oye, insisto en que el aroma está hermoso. Oye, miren el escenario hermoso que dejó Marco a un pote saliendo acá. ¡Salud, amiga! ¡Salud! Qué lindo escenario ya, probemos. Adelante. Es una mezcla perfecta. Si no está por esta lluvia. Aquí tiene la mezcla, el charoma, sabor a Maki y el pote de cerveza. Y con esta lluvia, en este escenario, qué mejor. Cerveza Ninge, cerveza Río Ninge. ¡Au! 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 ¡Mira, Mimito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Mario! Permiso, ah! ¡Permiso! oye que buena oye que se paso que buena me gustaría llegar a que la gente llegue a un restaurante o a un supermercado o a un bar que vea nuestra marca y diga wow, con que cerveza me va a sorprender Riolingo hoy día ya que tratamos de sacar siempre variedades nuevas y tratar de impresionar a nuestro público la verdad no quiero que todo el mundo me conozca pero que sí que el cliente frecuente que la ha probado llegue y diga me voy a repetir esta cerveza o voy a probar esta nueva variedad a eso apuntamos y deseo ser reconocido por eso miren el color belga miren el color que tiene esta cerveza con el humido de fondo miren que buena quiero detener esa fotito saluda esto ya no va a ser de guste eso nada vamos a hacer aquí porque lo digo te gusta la cerveza primero de nada tiene que gustarte luego fue el tema de ir mejorando técnicas ir conociendo técnicas averiguando todos los días la cerveza va evolucionando y tú tienes que ir acorde a eso implementar nuevas técnicas y el mundo de la cerveza es un mundo infinito lleno de posibilidades donde puedes buscar muchas cosas y bueno a partir de ahí me gustó ya la Golden creo que nos falta probar quiero darme el gusto de tapar una cerveza que es pionera que tiene calidad miren miren eso vamos qué lindo oye qué lindo los colores de tu cerveza claro marco son perfectos acá faltaría la de Stow que es una cerveza negra que ahora justo esa es la negra claro no la tenemos disponible pero por ahora tenemos estas tres variedades ¿quién te gusta un vaso o que te gusta un vaso o que te gusta un vaso ¿ya? yo quería la botella salud salud esta es la esta es una Golden tiene muchos ingredientes de malta rubia entonces eso es el color que logramos una cerveza bastante amarga bastante maltosa a ver yo te voy a decir cómo está esta cerveza adelante wow muchas gracias qué calidad qué calidad marco tiene sólo 25 años su accidente motivó su espíritu emprendedor con el incondicional apoyo de su familia recuperó su autoestima y logró convertirse en el pionero de la cerveza artesanal de su localidad chiquillos realmente los felicito tienen un producto estrella son pioneros en el lugar pioneros en la localidad ¿dónde encontramos esta cerveza marco? bueno nos pueden encontrar en redes sociales por ahí cuando hacemos venta de las cocinerías también voy a ir de San Rosón hay que alentado si de San Rosón tremenda cocinería de las cocinerías de la caleta que son varias son 14 puestos que pueden encontrar nuestra cerveza y bueno prácticamente próximamente tendremos más puntos de venta que ya se están conversando y que ya pronto van a llegar a buen puerto van a crecer chiquillos quiero venir a verlos en un par de años más marco los felicito amigos cerveza río lingue en la localidad de Tingle Chile paraíso el corazón de nuestro país nos vemos en la próxima salud besos chao chau chau Gracias por ver el video